Ya me voy para siempre para nunca volver El amor que yo quise no me quiso querer Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy a vagar Por ahí Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No me sorprendan Que en mi hogar Sea una cantina Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Me dejó Por ahí trataré de pasar mi vida más tranquila Si sigue este dolor, no le sorprendan que mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma, porque el amor de mi alma Solito me dejó Me duele el corazón